Sin ti Los altares y los credos Las reglas que inventabas Con tu amor Y no pienses ni un segundo En regresar Por el camino que te vio partir Porque sin ti Porque sin ti No queda nada del dolor Que me causaba mendigarte Por un beso Volví a encontrar la libertad Y se escapó Mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad En mi interior Y ahora veo que tu amor No era amor Tal vez te duela Pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Sin ti Ha vuelto a entrar la luz Por la ventana He vuelto a sonreír En las mañanas Sin miedo a que alguien Me diga que no Se fue la huella que dejabas Con tus dedos Se fueron los altares Y los credos Las reglas que inventaste Con tu amor Y no pienses ni un segundo En regresar Por el camino que te vio partir Porque sin ti Porque sin ti No queda nada del dolor Que me causaba mendigarte Por un beso Volví a encontrar la libertad Y se escapó Mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad En mi interior Y ahora veo que tu amor No era amor Tal vez te duela Pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Me siento mucho mejor No queda nada del dolor Que me causaba Mendigarte por un beso Volví a encontrar la libertad Y se escapó Mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad En mi interior Y ahora veo que tu amor No era amor Tal vez te duela Pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Tal vez te duela Pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor No es un beso No es un beso No es un beso Pero desde que te fuiste Gracias.